muy buenas cazador o cazatrofeos qué tal estáis bienvenido de nuevo al canal soy el Sephirox y hoy vamos a ver otros jueguecitos de The Game que antes que nada muchas gracias por facilitarnos el código vamos a ver The Jumping Chocosanta el típico jueguecillo de dejar like pulsado y bueno disfrutar de un nuevo platino vamos a ver que nos a mí lo que me gusta siempre lo repito a mí lo que me gusta mucho de este tipo de juego es que bueno con menos de tres euros vamos a tener vamos a tener menos de tres minutos en este caso vamos a hacer los dos el turbo y el normal y en cinco minutos por menos casi de cinco euros creo recordar vamos a tener los dos es Star que hablo y se puede conseguir en play 4 y en play 5 pero hay que comprarlo en las dos versiones vale así que nada vamos a ver a mí lo que me gusta mucho que lo repito siempre es que los trofeitos nos ponen curiosidades vamos a ver qué curiosidades nos ponen en este que va un poco enfocado a navidad y a el papá nueve y tal no sé yo si van a ser cuestiones navideñas vamos a vamos a ver qué tal vamos a ver que nos enseñan a mí sin test it están diciendo que van a que playstation va a prohibir este tipo de juegos pero no se sabe si es un rumor aunque supuestamente ya han enviado ha enviado información a este tipo de empresas diciéndole que van a tener que buscar alternativas vamos a ver qué tal seguimos vamos a ver qué tal seguimos vale el árbol más grande de navidad mide 221 pitt de altura imagino Black Friday is not the best show day of the year no es el día más que más se compra the two days right before Christmas are los dos días después de navidad son los días que más se compran no en el Black Friday what the hell es una tradición de comer pollo comer pollo en china por navidad muy bien me gusta me gusta este tipo de trofeo jingle bell fue original en la canción de 1857 uno de tres hombres va a las tiendas para clima come from the world who is maize ming árbol de navidad usualmente miden suelen crecer 15 años más de en 15 años más de 400.000 illness joder son trofeos demasiado vale 160 millones de chocosantas madre mía chaval y ahora viene el platino chocosantas no recycle into rabbit no recicle en un conejo what the fuck vamos a hacer el turbo ahora como siempre que me estamos mezclando los dos para para no para no sobrecargar el canal de este tipo de juegos de nuevo muchas gracias a D-Gain también por facilitarnos el turbo y este es mucho más rápido en un minuto y medio vamos a tener tranquilamente dejando pulsada la X el platinas así que aquí lo tenemos ya en cinco minutitos tenemos los dos los dos platinos por menos de cinco euros bastante bien bastante asequible y bueno si os ha gustado el contenido darle a like compartir y suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y vamos a seguir con el tema de guías con el tema de logros trofeos etcétera 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 y bueno enseñando jueguecitos fáciles que requieran platinos o 1000G muy muy asequibles aquí tenemos ya 400 rápido rápido y nada en 10 segunditos tenemos tranquilamente el otro latino 480 490 y 500 ahora nos saltará Merry Christmas así que lo he dicho muchísimas gracias a todos si os ha gustado darle a like compartir y suscribiros que es totalmente gratis y nos vemos en los próximos vídeos adiós listos listos Gracias por ver el video.